La realidad es que mucha gente en Puerto Morelos le tiene miedo al régimen de Laura Fernández, le tiene miedo a todo el equipo que delincuencialmente gobernaron por cinco años. Y digo, el fenómeno fantasma se conoce así porque tú le preguntas a alguien por quién va a votar y como no te conoce o como no sabe por quién vas a votar, tú te dices, voy a votar por Blanca Merari, por miedo a que te acusen de que no vas a votar por ella y te vayan a hacer algo en tu casa, donde sea. Pero la gente de Puerto Morelos, como la gente de México, sabe que al momento de que tú entras a la urna, nadie va a poder cambiar tu voto. Y entonces, se acordarán una elección en donde incluso en las encuestas de salida, que se conocen como de salida, porque vas, votas y al salir de la casilla, te preguntan por quién votaste, es legal, esas las hace el propio INE, y tú dices, va, voté por el PRI. Y entonces, en las encuestas de salida, parecía que el PRI iba ganando, o que el Verde, o que Moreno iba ganando, y resulta que no, que las encuestas de salida fueron engañosas porque la gente, por miedo, decía que votaba por el régimen oficial. Ese fenómeno va a suceder en Puerto Morelos, y si fuera muy vulgar, diría, tan, 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 si no pasa eso. Yo así lo veo, porque, como bien dicen los litigantes, se percibe como está el ambiente. La Camerari, yo no tengo el gusto de tratarla y de conocerla, sé que es una buena ama de casa, sé que es una buena persona, pero definitivamente la gente, incluso de Puerto Morelos, dice, no, pues ella no va a gobernar, va a gobernar el Niño Verde, va a gobernar Laura Fernández. Y la pusieron ahí para tapar toda la corrupción y los desvíos de recursos que seguramente existen en el ayuntamiento del gobierno de Laura Fernández. Toda la gente está simulando que está con Blanca Merari, sí está recibiendo el dinero, sí está recibiendo las despensas, sí está recibiendo los apoyos que le llegan, porque se ha distribuido muchísimo recurso hasta donde, me dice la gente de Puerto Morelos, pero no van a votar por ella. Y si existe una encuesta en donde les hablan o les comentan sobre qué está pasando, entonces ellos dicen, no, pues esto, el otro, aquello, y marcan una tendencia que no es la real, que es ficticia. Eso sucede, eso está sucediendo en Puerto Morelos. Entonces, creo que se cometió un grave error al intentar judicializar, porque en términos reales, literales, no se ha judicializado, pero se quiso judicializar la elección en Puerto Morelos al inculpar a Tirso Esquivel sin haberlo culpado. O sea, yo creo que debía haber sido algo contundente. Algo contundente. A ver, lo quieres meter a la cárcel, lo quieres inculpar, o lo quieres bajar del caballo, como se dice en el argot político, de una vez, impútalo para quitarlo de la jugada. Pero querer amedrentarlo y generar una expectativa social, porque al hacer este cateo se generó mucho miedo, mucho pavor, igual o más que cuando asesinaron a Nacho Sánchez Cordero. Al generar este ambiente, lo único que generaron es que se creara este fenómeno de la elección. Lo victimizaron. Lo victimizaron, lo fortalecieron. Lo fortalecieron, claro. Y generaron que un hombre, que aparentemente no le tiene miedo al régimen, que aparentemente es el que sí va a enfrentar, o sí está enfrentando al régimen, pues fuera el más confiable para votar por él. O sea, fue todo lo contrario de lo que podría haber resultado. Sí, lo dijimos aquí en su momento, ¿no? Así es. Así es. Y entonces, mucha gente, que si tú le preguntas y no te conocen, o incluso hasta si te conocen, pero no saben tu preferencia, te dicen, yo voy a votar por blanca. Y tú, que tampoco vas a votar por blanca, pero te escuchaste que ella dijo, ah, pues yo también. Pero el día de, el 6 de junio, en el momento de la elección, al entrar a la casilla para votar, seguramente van a votar, si no por Tirso, por la maestra Zaydi, o por la maestra Lía, o por Rosy Ancona, o por Yasmín Vivas. Porque un fenómeno que está sucediendo es que hay gente que dice, no, es que Tirso no es de Puerto Morelos. Ah, no, pues entonces no voy a votar por Tirso, voy a votar por la maestra Yasmín. Por, digo, este, Lía, o por la maestra, este, Zaydi, o por Yasmín, que son portomorelenses. ¿Y qué sucede? Pero esa es la gente que en determinado momento apoyaban y estaban del lado de Nacho Sánchez. Y que no ven con buenos ojos que su esposa, este, la estén utilizando para conservar el poder. Porque realmente ella se prestó a ser, este, pues un, una persona que, que está representando a una coalición que cuando ella no tiene ni las tablas, ni el conocimiento, ni la experiencia. Por eso no fue al debate. Porque tenía miedo a ser acribillada, como se dice coloquialmente, este, con palabras y con argumentos. Y ella misma no está preparada para decir, por ejemplo, este, cuál es el, el, el número de presupuesto que existe en Puerto Morelos para el año 2022, por ejemplo. O cuál es el que se está ejerciendo actualmente. Son datos que no tiene, que no sabe porque no se ha preparado al 100%. O sea, sucedió todo muy rápido. Y esa es mi, mi, mi visión respecto a Puerto Morelos. ¡Suscríbete al canal!